muy buenas noches otra vez a todos la verdad no me iba a quedar con las ganas de probar también a rivales de escuela pero para la drinkas como habrán visto algunos en el vídeo anterior pues subí para playstation one y yo decía que había salido una para playstation 2 pero aquí lo que hay también me dijeron los comentarios que efectivamente la versión que salió de este videojuego de rival school 3 era para drinkas y pues en esta ocasión pues vamos a jugar esto drinkas en rival school es otro proyecto de capcom muy bueno por cierto los gráficos ya se ven muy buenos los gráficos de drinkas vamos a empezar acá un poco dentro solo un poco vamos a empezar Project Zustik Mira esos gráficos nada más Se ven de la brincas Vamos a esperar A ver si por suerte Retoman este proyecto Capcom Ahora que están No Capcom tanto Pero si otras franquicias Están volviendo a renacer Las viejas glorias De las viejas consolas Vamos a presionar Star A ver hasta donde llegamos Vamos a escoger Arcade Story Mode Vamos a escoger libre Porque si escojo un modo historia Tengo que forzorzamente Escoger a la tercia Y así puedo escoger yo Pues a varios Vamos a escoger a la de Volleyball La chica de Volleyball De football Este no estaba antes Este es de natación Vamos a ver Hay una chica fotógrafa La mía es nueva ¿Dónde está? Ah, acá está Y de pilón Ay, no sé A ver quién sale Acá sí Random ¿Qué? ¿Otra vez la chica de Volleyball? Ah no Salió la de La de Tenis Ok, vamos allá Y así voy haciendo Bueno, si me ganan Voy escogiendo Otros diferentes A ver qué tal Porque quiero ver Los especiales Sobre todo Están muy buenos Están muy chuscos Algunos Como que es un juego Está bien que hagan Esas cosas chuscas Para este videojuego A mí me encanta Cómo se ve Da un poco de risa Eso es bueno Fight Vamos a probar Ahí podemos tener un combo Ok Es como un gancho Pero hacia abajo Ahí está Vamos a probar Otros poderes Ok Oh, mira Tiene ahí un saque Vámonos Ahí le va Vamos a ver Qué más tiene Ahí otra vez Oh No puedo A ver si se puede K.O. No sé si se llama Esta chica Vamos a cambiar Por Por la fotógrafa Por Ram Por Ram Sí, se pronuncia Ram Vamos a ver Qué hace esta chica Saca fotos Y Periódicos Oh Ahí va de especial Uh, ya lo pescó Vamos a irte Otra vez A ver qué sale Uh, uy, 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 uy Vamos Ram Oh, no, eso no Oh, casi Ahí va Oh, ahí está Oh, lo hace Lo hace modelar Por un momento Ahí que va el otro Oh, shit Se esquivó Ahí tengo otro Bien Oh, un masaje Ah, no Sin power Ah, me subió Muchos Oh, mira Está bueno Me sube mucha energía Para poder hacer Más especiales Toma, ya lo mató La chica de tenis Allá voy Otra vez Ahí está Vamos por el siguiente capítulo Mira, están buenos los gráficos A mí me gustan mucho Estos gráficos del Dreamcast No son lo mejor Pero están en esa mezcla De estar en medio Que da gusto verlos Aquí sí ya no estoy seguro Si muchos jugaron esto Yo creo que no Porque muchos no tuvimos Una Dreamcast Como en mi caso Y Este clase de juegos Pues es así Nos pasaron por completo Aunque no Si salió para Para Arcade Pero lo dudo bastante Que este juego Estuviera para Arcade Allá voy Oh, me dijo Un doble Oh Oh, yo, yo, yo Oh, no, no, no Che, yo le pegué Ahí vamos a especial Eh, lo tomió Otro especial Oh, mira Caen los balones Por un momento Perde un poco Pero Oh Oh Oh, no, no, no Cálmate, cálmate Ah, break Uh, break Es un counter Ah, ah Toma eso Ahí está Toma Toma Vamos a ver Con la chica De tenis Momo Se llama Vamos a ver Que tiene esta chica Ok Es similar A la chica De voleibol Especial Oh Oh, oh, oh Acá hay una mini pelea Que el que Oh, no El que pega primero Está un poco incómodo Pero Bueno, se me hacen Interesantes las cosas El que pega primero Si pego yo Se ejecuta Al especial Si no Pues no Oh, oh Ahí está Ahí está Otro Otro Tengo que pegarle Ahí está Me salvé Tengo que pegarle Tengo que pegarle Toma eso Toma eso Vamos por el siguiente round Aquí no sé cuántos sean Aquí ya no sale A este Sakura La de La de Street Fighter Ya no sale En esta Entrega Amiga No había A Tiffany Yo pensé que Tampoco no salía Pero sí está Vamos por el siguiente round Que es el Tres Sí, el tres En un parque De direcciones Aquí pues sí Ya cambia Porque ya son Tres Contra tres Y anteriormente Era Uy, uy, uy Me equivoqué Eran dos Versus dos Basta, basta Muchacha Uy, uy, uy Uy, uy Ya tengo Ahí está Bien, bien Tenista Bien, tenista Vamos para allá Toma eso Chin Acá hay uno más Que son Especial de tres Ah no Señora Creo que cuando tengo El poder máximo Puedo utilizar Un mega Especial Que combina A los tres personajes Oh, me esquivó Una llave Un agarre Oh, jet Oh, oh, oh Toma eso Oh, no Otra vez Aquí especial Un especial Porque si no Esto se va a poner feo Ahí está En la mera face Oh, break No, no, no No, no, no Tengo Uno más Y se Vamos Sácalo No, saca Ahí está Y toma eso Hinata Y también eso Vamos a escoger A Ram No sé quién venga Supuestamente Tiffany Oh, no Es la Teacher Kyoko O sea, no más Fotografías Uy Vamos para allá Shit Oh, no, no, no Hey, basta, basta, basta Oh, shit Oh Venga, venga Teacher Vamos a cargar Mira, tengo un especial máximo A ver si lo puedo ejecutar Pero no sé cómo sea Ahí está Ese es Sí Tres Oh, qué van a hacer Oh Bueno, no baja tanto Yo pensé que bajaba más, eh O tengo que hacer algo más No creo Adiós, teacher Oh, estoy cargando Tengo un especial A ver cuál ocupo Oh, no Ok, le gané Unos cuantos segundos Picha Kyoko Vamos a ver contra aquí Vamos ahora Estas chicas como reportera Creo yo Pues allá vamos otra vez Con el chico de Deisbol Y el otro no sé que sea La verdad Y la otra chica Allá Oh, no era cerca Toma este balón Allá este va Oh, shit Vamos Levántate Saques largos Oh, no Segunda desventaja Vamos Mega salto ¿Cuál era? Mega salto Ahí está Mega salto Oh, shit Ahí se va un agarre Sin Ah Bien Allá te voy Allá va Me falta un golpe Oh, oh No, nada, nada, nada Shit No, no, no Oh, lo combinó muy bien Otra vez Oh Oh, le falta uno y ya Ahí va un golpe Yes Oto Oh, no Tengo que ganar Aparte de esto Chiedo Perdí Ahí está Bueno, lo bueno que lo mate Toma Eso chico de Béisbol Vamos a Vamos por Por Ram Ay Tengo dos especiales Vamos a ver Vamos Che Oh, no Ahí va uno No El de fotografías Oh Ahí va el especial Fotos, 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 fotos Y más fotos Otro especial Oh, casi ¿Qué hubiera hecho ahí? Ahí tengo Oh, no Ahí va el especial Pero es más cerca Oh, no Ahí Ah, lo puse a modelar Adiós, Edge No sé por cuál stage Vamos ya El 5 me parece Vamos contra el de Contra el de Kendo La chica de Uy, uy, uy No sé No sé exactamente Que era la otra chica Pero pues la otra Es igual que yo De voleibol Y la otra es más Como de Ignacia Oh, no llegó Ahí se va un especial Oh, no Otra vez Siempre los pierdo Esto No Eso no tengo que perder Vamos allá Ahí se lo gané Foto, foto, foto Foto en conjunto Oh, dios Oh, shit Les quita mucha vida Toma eso Shit Tengo otro especial Vamos a ocupar este De acá Arriba Shit Lo esquivó Otro Shit Lo esquivó muy bien El tipo Ahí vamos Bien, bien Cuidado, cuidado Con eso Shit Ah, levántalo Especial No Break Me lo va a pegar a mí Adiós, mundo Burning Vigor Attack Se llama Vamos por la chica De las Vamos por la Hola Hola Loli Momo Si nos vencen Pues ya escogimos A otros Lulus Fight Oh, no le quitó nada Oh, no le quitó nada Sí, ¿no? Bien, bien Oh, quita muy poquito Ese poder que lanza Esta chica Ahí te va el mío Muchacho Oh, no Oh, no Oh, no Ahí está Oh, sí, bebida Me da un pequeño empujón Ah, no, me da Power Es verdad A ver si le puedo levantar Ahí está Ahí está Oh, otra vez Vamos, vamos Uno No, se acabó el tiempo Oh, pero yo gano también Ok, está bien Ok, está bien Ahí va otro Por energía voy a pelear Ahí está Consigo cuántos power ups Dos Tres Dos Al máximo Vamos a escoger el special Ahí va el special Bien Special por tres Ahí se lo mata No creo Pero casi Con esto ya se muere Oh, no No llega Oh, oh, oh Estoy en problemas acá Oh, special Toma tu special Oh, mira La flota sube Y Toma Hijato Hijato se llama Estamos con Nos quedamos con la Pequeña Momo Natsu Oh, no Momo Oh, oh Ya se puede Oh, shit No, no Oh, no, no Otra vez No, se fue para atrás Tengo todavía uno Adiós Oh, no Vámonos de acá Oh, oh Ay, special Burning Vigor Attack Bueno, es tiempo De escoger a otros Están todos cansados Ahí Continue Vamos, Momo Levántate Oh, espera No me dejan escoger Otros personajes Oh, eso está mal En el otro Si dejaban En el de Playstation One En el dos Si te dejaban escoger Otra vez A personajes nuevos Y seguir continuando Con la misma Historia Oh, no Ahí está Le gané Muy fácil Foto 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 en equipo Vamos por arriba Vamos por arriba Oh, no Special No Oh, no Ya no tengo special Ya se murió Se murió Se murió, se murió Se murió Oh, no Oh, tiene cinco Special Así que no hay que confiarse Vientos Vientos Oh, otra vez Tengo que luchar Oh, me pasó Oh, un cachetado Me dio ahí No lo veo Vamos Balón Balón, balón Che Falta un golpe Y ya se murió Oh, no Special Oh, oh, oh Ah, lo esquivó Muy bien Muy bien, chica Ahí está Ok Oh Toma eso Hijato Vamos con la chica De fotografías Vamos con Ran Oh, debo de cuidarme De ese golpe bajo Oh, no No, no Cuidado, cuidado Oh, no Ese golpe La tengo La tengo Si, la tengo Muy bien Muy bien Oh, no Oh, special Oh, shit Me la tengo Debo pegar Muy bien Oh, estoy cargando Oh, no Break Special Pongo dos Ahora Oh, ahí está Oh, aún me falta Mucha vida Oh, no Oh, KO Pues no me queda De otra Que voy a escoger a la Natsu Natsu vs. Natsu Final round Ogun Oh, no 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 Bien 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 Special Lo va a pegar Si Muy bien Completamente Uy, casi me lo pego Ahí Oh, shit Oh Special Ahí vale Special Muy bien Conectado Ahí Otro Special Y a ver Si con eso Ya se Ahí está Vamos a pegarle Una patadita Uh, llegó Ahí está Oh, mira Puedo controlar La cámara Aquí Yo pensé Que no No está Bueno Vamos con Creo que son El último equipo ¿Qué es? ¿Qué? 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 Sí ¿Qué? ¿Qué ¿Qué? ¿Qué? oh, 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 attack, token, vamos a poner un special, no, ahí está, bien, 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 vamos por un, oh dios vamos por un special, no me sale, oh dios ahí está, tú ves bajo, ah, bueno, se lo pegó de todas formas ahí está, lo tengo, oh no, tenemos que luchar contra, lo tengo, ahí está, foto, foto, foto contra el malo hasta sonríe también para la foto, eh están, están buenas esas especialidades ah no, pues me voy a quedar con Natsu, porque es con la que más hago daño oh no, otra vez, no, no cambio a este tipo de personaje lo tengo ahí, supongo que como es el último, ya no hace cambios especial, bien, ahí está, oh no, se fue mucho por allá, ahí está, toma, eso vamos por un especial, oh, oh no, attack muy bueno, muy buen hombre vamos por un especial, bien, bien vamos por un especial, oh no, eso era o no, 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 vamos por un especial, oh, pierdo Lo tengo Sí, no Hay que alejarnos por este tipo es peligroso de cerca Uy, vamos por un special Uy, me escapé por un pelo ahí Holy shit Oh, no, no, no Hace mucho daño de cerca Así que más bien van a estar Lejos de este tipo Ahí está, KO Vamos a darle una pequeña patada Toma eso Ahí está, ahí se pone la cámara Creo que ahora sí ya se terminó Sí Show a Skrill Daigo Me dieron a Daigo Project Justice Game Over Game Over Game Over Pues vamos a ver si sacaron algunos DLCs Algún personaje escondido que estuviera por ahí A ver, déjame ver Esto es para guardar Score Vamos otra vez Vamos otra vez Vamos a ver el módulo Arcade Extra ¿Qué es esto de extra? A ver, déjame ver Watch Stage Voice 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 Oh, pero son puras voces Pero vamos a Arcade Free Mode Pues no sé si acá había algunos escondidos Creo que no Vamos a escoger los nuevos A ver qué hacen Vamos a jugar un... Pues yo creo que con uno... Con un rango o dos Para ver qué hacen estos chicos nuevos Bueno, estas chicas Yurika Akira Y Saki ¿Con quién comenzó acá? Luego de la chica de violín Vamos a ver qué hace Oh, sacan notas musicales Oh, oh Vamos a hacer su especial Oh, está bueno, está bueno ¿Y con este qué hace? ¿Qué hace? Oh, mira, me da chance de pegarle ahí más combos Oh, tengo dos especial Vamos a ver si podemos Ahí lo tengo Una mega golpiza entre dos chicas acá Vamos, Hinata Adiós Ok Oh Vamos a escoger a... A Saki Fight Esto es como de cadenas Por ahora Es una cadena fuerte esa Tengo dos especial A ver si la puedo Ok Ok Canta y me suben Poderes al máximo A ver si le puedo ejecutar un Special a la Teacher Kyoko Allá va Oh, no Lo bloqueó muy bien Se desperdiciaron cinco especiales Teacher ¿Cómo puede ser posible? Agarre Agarre Ay, se me escapó Ahí está Pues ahí está Yo creo que aquí dejamos este pequeño Gameplay De Brightwood School Pero para la Dreamcast Justic Es Project Justic Pues ya hasta aquí Dejamos este pequeño gameplay Y nosotros nos vemos en algún otro video Ya sea de algún otro juego clásico O alguno más reciente Nos vemos Que estén bien Bye ¿Ok? ¿O no se es tan No se estén ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!